hola gracias amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece error font knock alowick ok bueno de todos modos se lo voy a dejar en la pantalla para que ustedes vean cómo está escrito dicho error bueno antes que nada quiero decirle que esta solución es temporal es decir que cada vez que reiniciemos nuestro teléfono va a volver a aparecer dicho error y que no a todas las personas les va a funcionar pero para aquellos que quieren quedarse y solucionarlo temporalmente pues lo invito a quedarse a ver el vídeo primero que nada vamos a ir como si fuéramos a realizar una llamada ok acá en el teléfono como si fuéramos a realizar una ya una llamada y allí nos va a aparecer un aviso diciendo solo llamada de emergencia entonces vamos a presionar aceptar ok entonces este cuando seleccionemos aceptar vamos a ir al menú luego vamos a ajustes después vamos a la opción que dice uso de datos luego en la nos vamos a dirigir a la parte de arriba ok donde aparecen estos tres puntos la parte superior derecha le vamos a dar allí y vamos a presionar donde dice redes móviles cuando le de allí en redes móviles pues este vamos a seleccionar la opción que dice operadores de rec entonces este vamos a darle donde dice buscar redes que dice buscar todas las redes disponibles la vamos a dar allí entonces vamos a presionar aceptar cuando debemos aceptar van a empezar a buscar el teléfono a empezar a buscar todas las redes que se encuentran disponibles por tu zona y vamos a seleccionar acá nos va a aparecer una lista de las redes disponibles y vamos a seleccionar la que tenemos en nuestro chip ya sea movistar móvil de digital o cualquier otra claro o cualquier otra compañía pero es la que tú tienes en tu teléfono o sea tu chic de línea vamos a decirlo así entonces éste lo seleccionamos dicho dicha red y procedemos a reiniciar el celular ok si no te funciona de esta manera pues éste debes hacerlo varias veces hasta que te sirva ok si no te funciona la primera vez puedes vuelves a hacer el mismo proceso por segunda vez por tercera vez cuarta vez por quinta vez ok hasta que te funcione recuerden algo esto es una solución temporal ya que cada vez que vamos a reiniciar el celular vuelve a aparecer dicho error pero para solucionarlo este temporalmente pues no cae nada mal y más si no estás pagando ningún dinero es totalmente gratis esta solución bueno amigos espero que le haya servido por favor comenta si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales en facebook twitter instagram alguna otra red social ya que muchas personas desean corregir este error y tú ayudaría a esas personas por medio de ellos así que me despido ustedes hasta luego